¿Quieres aprenderte este nuevo tema? Yo te lo enseño en un momento. Ok, ya estamos listos para empezar con este nuevo tutorial que, a decir verdad, es mi favorito, pero comenta cuál es mi TikTok favorito y así lo hacemos también aquí. Vamos desde el inicio. Entonces, recuerda que esta es izquierda y esta es derecha. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro y bajo. Cinco, seis, siete, ocho. Aquí te lo puedes meter el estilo que más te gusta si te gusta hacerlo un poquito más sensual lo puedes hacer o si te gusta hacerlo un poquito más urbano ya depende de ti. Usamos los brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Y le agregas las manos a modo que te guste siete y ocho. Es un tiempo de ocho completo. Una vez más, conmigo. Cinco, seis, siete, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Perfecto! Si hasta ahí lo tienes, déjame en los comentarios qué más fácil se te hizo aprender esta primera parte. Yo creo que sí. A pesar de que si de repente estás iniciando a bailar, pues felicidades. Vamos entonces a avanzar. El siguiente paso. Vamos a dar un salto. Abro la pierna y bajo. Cinco, seis, siete, bajo. Salto, bajo. Hasta ahí. Cinco, seis, siete, bajo. Y ¡pac! Y luego los siguientes movimientos son a lo Shakira. Movemos la caderita, caderita. Y todo el rato nos mantenemos en esta posición. Pero recuerda que hay que estar ahí. ¿Ok? Vamos una vez más. Tan, tan, tan y tan. ¡Perfecto! A ver, le vamos a agregar los bracitos. Primero, brazos acá. Dos veces. Hacemos este símbolo de rock. Y hacemos uno y dos. Hasta ahí. Con salto le agregamos el pie. Seis, siete, bajo. Y uno y dos. De nuevo, despacito. Cinco, seis, siete, bajo. Y uno y dos. ¿Lo tienes? Ahora, esta mano derecha hace uno, dos. Se mantiene acá. Tres y cuatro. Conmigo. Seis, siete, bajo. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora lo juntamos desde acá con el movimiento de las piernas. Cinco, seis, siete, bajo. Stop. Stop. Tu, tu. Un poco confuso, ¿no? Vamos una vez más suavecito. Cinco, seis, siete, bajo. Vengo. Ta. Y ta. Y ta. Vamos desde el inicio entonces. Ok, vamos. Cinco, seis, siete, bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Hacemos. Y uno, dos, tres, cuatro. Ok, hasta ahí súper fácil, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con los pasitos. Yo voy a subir los bracitos. Entonces terminamos. Ta, ta. Ta, ta, ta. Subimos al mismo tiempo. Bajo. Uno, subo. Dos. Y subo. Cuando voy a bajar, esta mano cambia de posición hacia adentro. Igual pasa lo mismo con la izquierda y cambia la posición. Vamos. Uno, dos. Y para terminar facilito. Tres y cuatro. O lo haces acá, o lo haces acá. Ya depende cómo más te guste a ti. Vamos con esta última parte que vas a ver que ya no falta nada. Con este paso terminamos. Cinco, seis, siete, bajo. Uno, dos, tres y cuatro. Y luego libre. Ahora sí, felicidades por haber aprendido sobre el tren completo. Viste que te dije que era súper fácil. Vamos un repaso desde el inicio y luego lo hacemos con música. Cinco, seis, siete, bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo. Cinco, seis, siete, ocho. Y salto. Despacio. Viene acá. Viene acá. Y uno, dos, y tres, y cuatro. Muy bien. Déjame en los comentarios cuál es tu próximo tren favorito. Aquí lo hacemos súper rápido. Dale un like a este video y compártelo. Para que más personas como tú que quieran aprender a bailar estos nuevos trenes de TikTok lo aprendan súper rápido. Ahora sí, vamos todo con música. Y vamos. Y cinco, seis, siete, seis. Eso. Tú con toda la actitud. Y abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, y tres, cuatro. Subo cinco, seis, siete, y ocho. Y le metes toda la actitud. Viste que fue súper fácil aprenderte este nuevo tren. Suscríbete a nuestro canal para que sigas bailando con nosotros y síguenos por Instagram. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.